Bot ILC3 Tu misión es buscar información sobre proyectos, prácticas, iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor. Desde Veracruz, México, hemos contactado a Jesús Octavio Martínez Maya para conocer su experiencia en el sistema de telesecundaria. Bienvenido a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Bienvenidos a un episodio más de Extramuros. Hoy uniremos tecnología, educación y, por supuesto, un poco de historia para hablar de un modelo académico surgido a finales de los años 70 en México como una alternativa a la necesidad de cobertura educativa a lo largo de la República y en beneficio principalmente de las zonas rurales. Un logro de importantes dimensiones que durante la pandemia dejó de manifiesto la capacidad de los medios como la televisión para extender el aprendizaje. Este programa está destinado a la telesecundaria. Para ampliar nuestro conocimiento al respecto, me acompaña el maestro Jesús Octavio Martínez Maya, supervisor escolar de telesecundaria Zona 58 del Estado de Veracruz, que además tiene una amplia trayectoria en la labor docente. Bienvenido, maestro, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. En un programa pasado conversamos con el maestro Pavel Granados sobre el bachiller Álvaro Galvez y Fuentes, quien en su amplio aporte a la educación y a los medios de comunicación de México dejó la creación de la telesecundaria. Una contribución que por supuesto es encomiable, pero que tiene un contexto aún más interesante. Por eso me gustaría comenzar, si está de acuerdo maestro, con un poco de historia y que pueda contarnos cómo surge el proyecto de telesecundaria. Claro, pues tú lo has dicho muy bien, este modelo educativo, este subsistema hoy conocido así, de telesecundarias, pues nace a finales de los años 60, justamente en un periodo de gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en el 68, en enero del 68, y como una necesidad de seguir dando cobertura a secundarias, específicamente a zonas rurales, zonas indígenas también, en donde no llegaba aún una escuela secundaria. Su modelo estaba basado en una idea italiana, la telescuela, en donde el trabajo era precisamente con clases a distancia, y en donde había un monitor, un maestro, que se encargaba, pues de darle seguimiento a estas clases y retroalimentarlas con los alumnos. Tenían materiales impresos que acompañaban unas guías orientadoras, y fue así como creció precisamente a alcanzar esos lugares. El bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes estaba muy preocupado para que llegara la educación secundaria a esos espacios donde no lo había, en donde la marginación seguía siendo una realidad. Y también era, y habrá que decirlo, y es todavía, un modelo económico, porque solamente es un profesor por grado, no es un profesor por asignatura, como lo es en las escuelas generales o técnicas, modalidades hermanas en secundaria. Y también, pues, era el inicio, ¿no?, de la cuestión de la comunicación y la educación. Recordemos que una década antes, Guillermo González Camarena había precisamente dado a conocer su patente de la televisión a color, y esto era traerlo a los lugares más necesitados. Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz fueron los iniciadores, podríamos decirlo así, de este modelo. Y es ahí en donde se inicia, antes del 68 incluso, se pone a prueba el modelo, si funciona, no funciona, y es como empiezan a darse cuenta que es muy necesario y muy importante. Se da el decreto en el 68, y es ahí donde se da su expansión en esta parte de la República. Reitero, en esos lugares más apartados y donde más se necesita. Un modelo que sin duda tiene un gran contexto, que, como lo comenta, podemos hablar de los años 50, pero también podemos hablar de mucho tiempo antes, de esta necesidad y también de esta visión por ver a los medios de comunicación como parte de una forma de reforzar el sistema educativo. Tiempo, años antes, podemos hablar también de la creación del Canal 11, que en esta búsqueda por llevar a la sociedad contenidos diferentes, contenidos culturales, educativos. Pero dentro de este proyecto de telesecundaria, algo que es fundamental es el docente. Es cómo preparar a las y los docentes para ajustarse a un modelo que en ese momento era todo un reto. Sí, precisamente cuando nace el modelo, no había maestros de telesecundaria, ¿no? Fueron maestros de primaria que ya tenían una experiencia que migraron a secundaria, a telesecundaria. Y recordemos, primaria trabaja un solo maestro con todo el grupo, las diferentes asignaturas, y eso se quería rescatar aquí. Se da un trabajo del licenciado Ñañez, el secretario de Educación en turno, para expandir esta idea, el trabajo pedagógico. Y recordemos, en Veracruz, desde 1915, con algunos congresos pedagógicos, aquí tenemos una de las escuelas normales más antiguas de la República Mexicana, la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique S. Rebsamen, pues ya se impulsaba cierta intención de cambiar la pedagogía. Tenemos la experiencia de la escuela rural, del maestro rural, de Rafael Ramírez, oriundo de Las Vigas, Veracruz. Entonces, toda esta experiencia que se trae, y digo, lo hablo muy concreto de Veracruz, porque es donde me encuentro, y donde tienen su casa, y vemos cómo toda esa tradición pedagógica se enfoca en una formación docente distinta y en una serie de objetivos planteados a lo largo de esos años que se están dando, si bien también con muchas revueltas a nivel internacional, que también influyen en el trabajo de los medios de comunicación, pues para brindarnos esto. Los años siguientes, los años siguientes, a finales de los 60, 70, 80, telesecundarias tienen una expansión muy grande, al grado de que al día de hoy, en Veracruz, representa una cantidad enorme de escuelas. Tan solo por darle un dato, en Veracruz, el 76.5% de las escuelas secundarias son telesecundarias. Hablamos de alrededor de 2.700 escuelas telesecundarias en Veracruz. Y esto habla de su cobertura, de lo que sí quería expandir a nivel nacional y a nivel estatal también. Claro, y ahora que mencionaba el maestro Rafael Ramírez, pensaba en esta lucha por defender la heterogeneidad del país, en demostrar que el país tiene diferentes identidades, diferentes necesidades, y no es la misma necesidad, y no son las mismas características que tiene alguien viviendo en la Ciudad de México a alguien viviendo en algún estado, como lo es Veracruz. Y el maestro Rafael Ramírez justamente ayuda a que se vea de diferente forma. En un momento en el que, por un lado, en la Ciudad de México estaba José Vasconcelos con todo este proyecto de la Secretaría de Educación Pública, y él lleva otra manera de ver la educación, una educación mucho más cercana a las necesidades de las zonas rurales. Y en este sentido, que Veracruz es uno de los primeros beneficiados de la telesecundaria, ¿cuáles fueron las implicaciones de ser uno de los primeros estados? Sin duda alguna, fueron retos que se enfrentaron en su momento. Todavía, fíjese, le comento, existen maestros fundadores de telesecundarias dando clases en Veracruz. Todavía llevan más de 50 años de servicio. Algunos son supervisores escolares, colegas míos, jefes de sector. Y todos ellos nos comparten siempre con mucha alegría cuáles fueron los inicios. La dirección general de aquellos momentos que trabajaba todo lo que tenía que ver con tecnología educativa, consideraba al maestro de telesecundarias, curiosamente, como telemaestros. Este era el concepto que se tenía, telemaestros. Y esas implicaciones de un cambio de paradigma, en su momento de incorporar este medio como la televisión, que, ojo, la radio ya tenía tiempo que se estaba incorporando y ya estaba dando frutos muy, muy fuertes. Entonces, era traer los avances tecnológicos a las zonas más marginadas, reitero. Las zonas urbanas también se vieron beneficiadas, los anillos periféricos, las orillas de las principales ciudades, en donde también las secundarias no eran accesibles para la población. Y fue un reto también de construir escuelas, tener la infraestructura, tener antenas, tener televisiones, tener decodificadores, que fueran cada vez más precisos, que fueran cada vez con mayor calidad. En esos años posteriores, recordemos la cuestión satelital, tiene un auge en México con el satélite Morelos, ochentas, noventas. Y es ahí en donde la telesecundaria igual tiene una expansión muy grande. Pero ese fue el reto, un reto tecnológico, un reto de cambio de paradigma, un reto de alcanzar precisamente a los lugares más apartados, porque para eso estaban pensados. Hay una anécdota muy bonita de nuestros maestros fundadores. El bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes visitó varias zonas de Veracruz. Una de estas, de las más marginadas, que hoy en día sigue marginada, que es la parte norte de la Huasteca veracruzana. En esta parte norte, donde se habla el náhuac o el ténec todavía, pues el bachiller, ese era su sueño, que ahí llegaran las telesecundarias, que ahí se alcanzaran este modelo de secundaria. Era un reto sin duda para las autoridades en turno poder dotar de materiales y de infraestructura. Reitero que era caro, si era caro, las antenas, los decodificadores, que la señal llegara bien. Era algo que batallaban los maestros, porque los maestros no estaban preparados para corregir la señal. Tenían que tomar cursos y talleres para poder corregir la señal. Y algo que es real, y que hoy, a 2021, viendo a perspectiva la telesecundaria, una realidad es que tuvo un abandono en su infraestructura de los últimos 20 años. Existió un abandono en cuestión de que hoy en día, y lo digo con datos precisos, estuve la semana pasada con la maestra Azucena Pimentel, coordinadora general de Aprende MX, cargada de telesecundarias de todo el país, que vino a visitar nuestra zona escolar. Y hablábamos que el 99% de las telesecundarias no están conectadas hoy a sus antenas por medio de la red EDUSA. No están funcionando. Son materiales que se quedaron en el olvido, que nunca se compusieron, y que los últimos 15, 20 años han tenido unas pérdidas muy tristes para este modelo, que hoy con Aprende en Casa, con la pandemia, nos dimos cuenta que telesecundaria pues llevaba años haciendo esto de trabajar con los medios. Claro, creo que durante este periodo de confinamiento, como bien lo comenta, nos dimos cuenta de la importancia de estos logros, de estos proyectos visionarios que fueron en su momento, y que desgraciadamente no conocemos, o conocemos poco, y también no le damos la importancia que deberíamos. Vimos cómo pudimos estar cercanos, no perder la comunicación, y de cierta manera, el fortalecimiento del sistema educativo fue gracias a esto que ya conocíamos, este esfuerzo histórico de la telesecundaria que vimos reflejados. Desde su experiencia, ¿qué lecciones de aprendizaje podríamos destacar durante este tiempo de pandemia? Bueno, algo importante, lo acabas de decir, la experiencia que se tenía, se ocupó, ¿no? Sí se ocupó, lamentablemente, nos alcanza la pandemia con una telesecundaria atrasada, ¿sí? Por eso lo decía, y lo digo claramente, y esto no es mentira, ni está escondido, fue abandonada por ciertas autoridades responsables, y que solo pocos organismos la rescataron, la actualizaban. Es curioso, los videos se fueron actualizando poco a poco, estas cápsulas tipo clase, para el trabajo en las escuelas, pero no había señales receptoras, no había una antena que recibiera la información, y por lo tanto, se fue quedando. Nos alcanza la pandemia con una telesecundaria atrasada en sus videos, en sus mismos materiales, por decir un caso, hace, en el 93, teníamos un modelo educativo, desde el 93 hasta el 2006, cambia el modelo en educación básica, entra aquella reforma integral de la educación básica, la famosa RIEP, y viene un modelo renovado para telesecundaria, se busca que su modelo se transforme, pero no se transforman los materiales. nos alcanza el 2011 con otra reforma que precisamente integra con el acuerdo 592, pues que toda educación básica vaya integrada, ya no se vea como que las divisiones entre una y otra, sino que sea un mismo plan de estudios, un mismo plan y programas de estudios, y aquí nos enfrenta a que se cambian los materiales, pero en telesecundaria no se cambia. Y nos alcanza un 2017 con un nuevo plan y planes y programas que es Aprendizajes Claves, que fue la última reforma que tuvimos, con nuevamente la misma situación sin materiales actualizados, sumándole a un abandono en la infraestructura educativa de las telesecundarias. ¿Pero qué pasó en todo ese tiempo también? Habrá que decirlo, ese es el lado oscuro de la situación, pero el lado iluminado, como lo decía Pablo Latapizarre, en su libro de cómo aprenden los maestros, hay días oscuros, hay días luminosos, fueron los maestros. Los maestros de telesecundaria dieron uso a su creatividad para construir sus secuencias de aprendizaje, utilizar los recursos didácticos que tuvieran a su alcance, aprender a manejar la tecnología educativa distinta a la televisión, por ejemplo, trabajar audios, trabajar audiovisuales, trabajar otro tipo de multimedia, donde el ISE tiene un papel importantísimo porque es donde nos ofrece una gama de recursos a utilizar, al igual televisión educativa, empezamos a conocer en estos últimos 15 años portales como YouTube, en donde el acercarse a otros materiales, a otras producciones, incluso, pues fueron de utilidad y los maestros aprendimos en estos años a construir una nueva telesecundaria y lo reitero, el plan y el programa de estudio lo respetamos, hoy en día sabemos que el enfoque de la asignatura de matemáticas debe ser la misma en una escuela general como en una técnica como en una telesecundaria, lo que cambia es la didáctica, lo que cambia es esa pasión que pone cada maestro y esa oportunidad que, digo, secundarias generales y técnicas también son, vamos, una belleza como modalidad, pero algo que les falta y lo sabemos todos es la oportunidad de interactuar más en el contexto y con el mismo alumno y telesecundaria lo permite, es tan noble el modelo que permite que el maestro tenga raigo en la comunidad, conozca a sus alumnos y a partir de su diagnóstico base su planeación, su construcción de secuencia en esa realidad y ocupe todo lo que tenga a su alcance, ya no es nada más la televisión, hoy hay clases que ocupan audio cuentos, que ocupan cintas de video, claro, películas, que ocupan algunos interactivos que están al alcance de todos y que lo llevan a la práctica, así nos alcanzó la pandemia y esa experiencia buena, junto con la mala, junto con lo triste que veíamos el abandono, nos permitió retomar todo lo que se vio en Aprende en Casa de una manera didáctica diferente y nosotros al inicio del Aprende en Casa hacíamos una crítica, nosotros me refiero a la familia de telesecundarias, decíamos no es solo poner el video, no es suficiente poner un video, ya no, no lo es, es necesario un acompañamiento, es necesario ser un guía, eso es lo que es el maestro de telesecundaria, ya no es el telemaestro como se hablaba en los años 60, ya era un guía que ayudaba a construir el aprendizaje de sus alumnos y que enriquece sus clases con todos los materiales audiovisuales que tenga a su alcance y eso es lo que nos dejó también la experiencia del confinamiento, cómo trabajarlo, cómo podemos innovar y sabe qué pasó también, eso es muy rico, los maestros se volvieron productores, los maestros se volvieron guionistas, aprendieron a grabar sus mismos videos, sus mismos audios, a construir animaciones y que fueron parte de sus clases y este salto que hemos dado en la educación pues es algo que no podemos dejar de lado y que debemos continuar fortaleciendo, eso nos deja la pandemia, el confinamiento como experiencia, en telesecundarias se ha enriquecido la participación de los maestros en los medios públicos y eso a nosotros nos fortalece como modalidad, pero también pues fortalece al sistema mismo porque le estamos dando una vuelta a esta historia, somos parte de la historia de la telesecundaria y eso nos hace sentir muy orgullosos, triste la pandemia, pero también nos ha dejado esa experiencia. Emociona mucho escucharlo maestro y escuchar toda esta gran labor que realizan los maestros, las maestras de telesecundaria que esta labor que no es reconocida y que implica un gran trabajo, un gran trabajo de investigación, de retos personales también, de nuevos aprendizajes en beneficio de quien está del otro lado de la pantalla, pero también de quienes tienen cerca y de seguir compartiendo estos sueños, de seguir estudiando, de saber que a pesar de los retos que tenga la vida hay la posibilidad de seguirnos preparando. Y a propósito de este reto audiovisual, me gustaría maestro que presentáramos al público una cápsula sobre Pancho Villa en la voz del maestro Jesús Octavio Martínez Maya realizada para los alumnos de telesecundaria. Dato extra, a continuación escucharemos un fragmento de la cápsula sobre Pancho Villa en la voz de Jesús Octavio Martínez Maya para los alumnos de telesecundaria. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. El próximo 20 de noviembre celebraremos un día muy especial para los mexicanos, el inicio de la Revolución Mexicana de 1910. Seguramente has escuchado a lo largo de tu vida, en la escuela, en la televisión y en los discursos oficiales, lo importante de este hecho histórico para la vida pública del país. Y seguro conoces a la mayoría de los personajes que lucharon por un México más democrático, libre y justo para todos, como Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Felipe Ángeles o Venustiano Carranza, entre otros. Hoy quiero invitarte a conocer un poco más de la vida de un personaje que, con sus dorados, transformó la vida de los más pobres. Soy el maestro Jesús Maya y hoy hablaremos de Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, el centauro del norte. Comenzamos. Fui soldado de Francisco Villa. Ejeje, muchachitos. Ya sé que ahorita todos se acuerdan de mí, pero muy pocos recuerdan mis palabras. Andan contando lo que dicen que dijeron de mí, pero pocos siguen mis palabras. Fíjense bien, yo nací en Chihuahua o en Durango. No me acuerdo, pero nací pobre. Eso nunca se olvida. La pobreza cala hasta los huesos. Mi pobre madrecita abandonada de un pelado, cuidándonos a mis cuatro hermanas y a mí allá en la coyotada. La verdad, no recuerdo mucho de mis primeros años. Con el hambre en la panza, no hay tiempo para guardar recuerdo. Esta pequeña muestra del trabajo realizado por el maestro Jesús Octavio Martínez Maya para una clase de telesecundaria podría parecer sencillo, pero no lo es. Si pensamos por un lado en la implicación técnica que se necesita para la producción audiovisual, en este pequeño fragmento pudimos escuchar y un gran trabajo en términos de conciencia radiofónica, también de guión, de cómo poner las palabras adecuadas para enganchar a quien está ahí, quien está escuchando. Pero también nos habla de todo este proceso que viven los maestros y que han vivido a lo largo del tiempo para encontrar estrategias distintas para acercar a los alumnos a contenidos que tal vez estén en los libros, pero que en una situación como la que nos permite beneficiarse de la telesecundaria, nos da esta posibilidad también de ver el contenido de diferente manera. Pensaba maestro en esta primera transmisión de que hace Canal 11 con una clase de medicina en la UNAM y lo llevaba a todo esto que nos ha comentado que la telesecundaria no es solamente poner a alguien frente a una cámara, implica mucho, mucho más. ¿Cómo se prepara un maestro de telesecundaria para poder lograr algo como lo que escuchamos anteriormente? Muy buena pregunta, mire, precisamente, yo estoy muy orgulloso de mis maestros de telesecundaria de mi zona escolar, la zona 58, abarcamos cuatro municipios, yo he sido testigo como ellos han, en esto, en el confinamiento, han aprovechado para experimentar, porque es eso, hay que experimentar en la construcción de sus propios productos audiovisuales y conjuntarlos con los que ya existen, con los que ya hay, para fortalecer el aprendizaje de los alumnos. El ver un video, el escuchar una cápsula, no es necesariamente sentarse y solo estar escuchando, en telesecundaria hemos aprendido y lo hemos hecho gracias a talleres, a cursos, a diplomados, a quienes tienen la oportunidad de estudiar la licenciatura, en especialidad en telesecundaria, de que el video es una herramienta más, los audiovisuales son una herramienta más, pero a veces hay que ponerla al inicio de la secuencia, a la mitad de la secuencia, al final de la secuencia, no es solo ponerla y ya, hay que saber dónde ponerla, cómo ponerla, hay que incluso pararla, para problematizar, para que se comente, para que se critique, hay que saber en qué momento hacerlo, hay que saber cómo evaluar con esto de manera formativa, los maestros en este confinamiento, a mí me encanta siempre decirlo y presumirlo de ellos, veía yo sus estados de WhatsApp, que ahorita se volvió indispensable el WhatsApp, llenos de preguntas interactivas para sus alumnos, juegos, estaban jugando, aprendiendo, los veían en sus TikToks, los maestros perdiendo el miedo a estar frente a una cámara, los veía a los maestros grabando sus clases, transmitirlas por Zoom, por YouTube, etcétera, y todavía incorporarlas a una planeación didáctica que está diseñada para alcanzar un aprendizaje esperado y que ese aprendizaje esperado sea significativo, es decir, que no solo se cumpla con el programa de estudios, sino que realmente alcance el contexto del alumno y sea algo que se lo lleve para toda la vida y le sirva para sus bases seguir estudiando. Ese es el reto del maestro de telesecundaria. Afortunadamente, hoy en día sí tenemos al alcance varias herramientas para la formación continua y lo que hemos trabajado al menos en mi zona escolar y el tiempo que fui coordinador académico de la Dirección General de Educación Secundaria, que los maestros pues busquen su propio trayecto formativo, es decir, gestionen su formación continua, que no nos vayamos solamente a lo que nos gusta, a mí me encanta la música, pero no necesito ahorita estudiar música, necesito estudiar cómo dominar las ecuaciones de segundo grado, necesito estudiar cómo dominar las valencias equínicas, es decir, eso que necesito y para eso hace falta un diagnóstico. ¿Y qué hacemos en la supervisión escolar para que todo esto funcione o lo intentamos que funcione? Pues precisamente construir comunidades profesionales de aprendizaje, en donde el diálogo sea lo primordial, la comunicación asertiva, más que lo dialéctico, es decir, no que una idea es superior a la otra, sino que todas las ideas valen y todas las ideas funcionan, es lo que tratamos de hacer en estos encuentros. El Consejo Técnico Escolar, por ejemplo, es un espacio para esto y no lo vemos solamente de los viernes últimos de cada mes que se trabajan, sino lo vemos como algo permanente, algo que está vivo en la escuela como un órgano dentro de la escuela. Entonces, tenemos al alcance también diferentes plataformas de cursos virtuales, México Aprende MX, lo tenemos, tenemos, vamos, hay cursos por televisión educativa, algunos webinars actualmente como los que oferta LILSE, lo que oferta Aprende MX y bueno, se ha ido construyendo esta parte también, pero creemos firmemente que una formación continua en cascada no funciona, una formación continua debe ser a partir de lo que cada maestro necesita y para eso se necesita asesoría y acompañamiento, que es lo que hacemos en la supervisión escolar. esta forma en la que nos platica que los maestros han podido tomar las herramientas tecnológicas, el internet, estas aplicaciones nuevas para llevarlas a otro nivel, llevarlas a compartir información, no es nada más presentar tal vez un baile de moda, es tomar estas aplicaciones para compartir conocimientos y me parece que pone de manifiesta la importancia de ver también el internet y las redes sociales de distinta manera, no es un lugar en donde podamos llevar solamente información frívola o banal, también podemos ayudar a otros, también podemos compartir el conocimiento y podemos hacerlo de una manera mucho más lúdica y creo que también se pueden hacer estas redes en la labor docente, de cómo conectamos a los maestros de Veracruz con los de la Ciudad de México, con los de Chiapas y también ir haciendo una red mucho más grande, una red nacional. ¿Ustedes se unen de alguna manera con otras escuelas de telesecundaria? Sí, afortunadamente aquí en el estado de Veracruz tenemos autoridades educativas muy preocupadas por estos temas, curiosamente el secretario de educación, la subsecretaria de educación son maestros de telesecundarias, entonces nos hemos fortalecido en conjunto independientemente de las ideologías políticas de cada uno, nos hemos percatado que como maestros necesitamos abrir espacios de diálogo, espacios en donde podamos compartir, podamos crear, perderle el miedo a inventar, a crear, a querer innovar, aunque quizá nos equivoquemos muchas veces, por ejemplo le comentaba a su servidor fue coordinador académico de la Dirección General de Educación Secundaria de la Secretaría de Educación de Veracruz, de un tiempo, la primera parte de la pandemia tuve que salir por cuestiones de salud, pero me tocó coordinar clases en radio, esta cápsula salió en esas clases en radio, que estaba destinado a los municipios más marginados del estado de Veracruz, a esos lugares donde ni la tele llegaba, a esos lugares fue enfocado y trabajarlo en conjunto, la experiencia de telesecundaria, me tocó trabajar con 300 maestros, la mayoría de telesecundaria, algunos de secundarias técnicas o de secundarias generales, que siempre ellos se emocionan al ver lo que se hace en telesecundarias, y qué fue lo que se hizo, porque también parte de todo esto hay que ahorrar recursos, hay que saber ser eficientes y eficaces, porque no hay recursos para todo, es cierto, pero telesecundaria, reitero, es muy noble, un solo maestro para un grado, que aprendemos los maestros con esto y nos hemos desarrollado y lo hemos perfeccionado, que podemos correlacionar asignaturas, que el contenido no tiene por qué estar aislado, si voy a hablar de la revolución lo puedo combinar con matemáticas y lo puedo combinar con español para que se alcancen los aprendizajes esperados, para que se desarrollen ciertas habilidades del pensamiento que se requieren para todas las asignaturas, somos capaces, reitero, de contextualizarlo, de hablarles de su realidad, de dónde están ellos viviendo y cómo pueden cambiar esa realidad también, esa es la intención de telesecundarias, así nació y así sigue hoy, ese espíritu que se tiene en telesecundarias sigue muy vigente, solo se ha modificado la didáctica, pero el espíritu es el mismo y afortunadamente hemos encontrado esos espacios, a nivel zona escolar, reitero, nos toca hacer esos espacios, construirlos y los maestros de verdad están muy comprometidos, el estado de Veracruz tiene una cantidad muy grande de maestros de telesecundaria, casi 10.700 maestros aproximadamente que están en todas estas escuelas en su sistema federal y estatal y pues bueno, hemos encontrado esa forma de trabajo, hay un personal en las supervisiones, los asesores técnicos pedagógicos que por cierto no han sido reconocidos del todo dentro de las leyes y que ojalá se logre esa lucha porque son muy importantes para el trabajo pedagógico en la supervisión, la supervisión que fiscaliza, que revisa nada más, que está de alguna manera como una contraloría no sirve ya, no funciona ya, eso ya está superado, la supervisión que aspiramos y que estamos trabajando todos, incluido las autoridades para que se logre, es una supervisión que construya liderazgos, que construya comunidad, que construya oportunidades para todos y eso es lo que se busca, reitero, con la asesoría y el acompañamiento a los docentes, a los colectivos docentes. extramuros es un programa que tiene la finalidad de llevar estos proyectos que nacen en las aulas, que nacen dentro de la comunidad docente para la sociedad, para saber que todos podemos contribuir al conocimiento de cualquier manera, podemos poner esa semillita en algún niño o niña para que vean la educación de diferente manera y después de haberlo escuchado, me queda claro que tenemos mucho que aprender de la telesecundaria, tenemos gran herramienta para acercarnos a lo que ustedes hacen para llenar nuestros vacíos que tenemos en cuanto a cómo lidiar con la tecnología, cómo llevar estas nuevas tecnologías a los salones de clases y en este momento que todavía no regresamos completamente a las escuelas, cómo hacer que los y las alumnas se acerquen y estén interesados en los contenidos, desde su experiencia maestro, cómo acercarlos, cómo desde las casas, desde alguien que tal vez no tenga una preparación docente, cómo llevamos estos contenidos y cómo usamos los medios para crear nuevas historias. Bueno, hace rato lo comentabas muy bien querida Jaqueline, de que cómo estas redes sociales que se ven hoy algunas generaciones con recelo, cómo en su momento se vio la televisión, cómo en su momento se vio el radio, cómo en su momento se vio el cine, cómo va a ser que eso venga a transformar. Todo el mundo pensaba que la televisión iba a quitar al maestro y no lo quitó. Todo el mundo pensaba que la computadora iba a quitar al maestro y no lo quitó porque se requiere de ese contacto humano. Pero que se requiere también de apertura, de humildad, de reconocer que no sabemos todo, de reconocer que hay otras alternativas, de que quizás lo que yo estoy haciendo no es lo correcto, que se puede mejorar incluso, que se puede cambiar si es necesario. Y esa humildad se forja, sí, desde la formación inicial del docente, pero también desde su experiencia misma. Y en las escasas a los padres de familia hoy, pues ya nos dimos cuenta todos que los padres necesitan de los maestros y los maestros necesitamos de los padres. ¿Cómo hacerle? En primer lugar, no eliminando esta dieta mediática de la que habla Guillermo Orozco cuando habla de la recepción crítica de los medios. Quítale el Facebook, quítale el Twitter, quítale el TikTok, quítale el celular, el alumno va a tener acceso a eso, quítale la tele, aunque él no vea las noticias, las va a escuchar en el receso de la clase. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarle, y creo que ahí hace falta que los medios de comunicación se hagan más responsables con sus audiencias, el derecho de la audiencia, ¿de qué? De formar una recepción crítica de los medios. Creo que la educación mediática es una asignatura ausente en el currículum. Hace falta trabajar esa parte. ¿Para qué? Para que ya no nos pase el estar compartiendo cadenas que no han sido comprobadas. Para que ya no nos pase con las fake news. Para que ya no nos pase como pasaba hace años con el correo electrónico, con las cadenas que se mandaban, que si no la enviabas te iba a pasar algo malo. Pero hay que trabajar con la audiencia. Y ahí es responsabilidad también de los medios de comunicación en general. Todos los medios, no solo los públicos, también los privados, tienen una responsabilidad. Creo yo que esa gran responsabilidad de un medio se debe ver forjado también en una educación. A mí me encantaría que aprenda en casa como ahorita fue se quedara ya. Que esos canales como Ingenio TV, Canal 11, Canal 22, EduSat, pues ya fuera permanente los canales paralelos al Canal de las Estrejillas, a TV Azteca, ya fuera paralelo, se daría una alternativa diferente y se estaría educando. Se estaría educando. Faltaría quizá la otra parte pedagógica, didáctica de las escuelas, trabajarlo, trabajarlo, hace falta, trabajarlo. Pero creo que puede ser una alternativa. Si insistimos en democratizar los medios, es porque queremos que los medios se hagan responsables también de sus audiencias. Y las audiencias, creemos nosotros, que cada vez van a ser más críticas, cada vez van a ser más propositivas. Y es ahí en donde la educación es fundamental. Eso, eso pienso. Claro, definitivamente nos queda mucho que aprender. Nos queda también mucho tomar conciencia y ser responsables quienes estamos frente a una, a una cámara o detrás de un micrófono. Cómo, qué contamos, cómo lo contamos y para qué lo contamos. Y también como audiencias, qué decidimos hacerle caso y cómo tomamos la información. por eso es tan importante acercarnos a quienes pueden darnos estos contenidos que enriquezcan, enriquezcan nuestro conocimiento, que podamos también nosotros entender que podemos compartir el conocimiento, lo poco o mucho que aprendemos día a día, podemos compartirlo con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros abuelos. también nosotros somos parte de esta labor docente y que definitivamente yo los invitaría a acercarse a todo este trabajo de las telesecundarias que tenemos que aprender muchísimo, tienen grandes herramientas que podemos utilizar todos y nos hemos dado cuenta durante este confinamiento que la virtualidad no implica que estemos estemos encerrados, también podemos aprender mucho de ello. Maestro, algo más que quiera compartir con el público de Extramuros. No, pues muchas gracias antes que nada por la invitación, la maestra Laura Rojas, a ti, Jacqueline Alarcón, muchas gracias a todo el personal técnico que es muy importante su tarea, su trabajo, que yo se la reconozco de verdad, a toda la audiencia que nos están escuchando, muchísimas gracias y bueno, solo concluir con esta idea de qué es lo que podemos hacer. Precisamente en confinamiento aprendimos y bueno, ya lo sabíamos quizá, pero no lo habíamos aprendido del todo, no lo habíamos sacado o problematizado de que hay cierto conocimiento que no es necesariamente formal, que es este conocimiento de casa, que es lo que tiene nuestras familias, nuestro contexto, nuestra cultura misma y que a veces la escuela como que no permite que entre del todo y hoy en día nos percatamos la escuela no va a ir a la casa y la casa no va a ir a la escuela, son organizaciones distintas, cada una tiene ciertas reglas, ciertas normas, pero ambas se complementan con un conocimiento formal, con un subconocimiento no formal, pero que se puede enriquecer por medio de la virtualidad, que se puede enriquecer por medio del alcance masivo a otras culturas en donde el alumno puede compartir lo que hace ya no solamente a un público de casa, a un público de escuela, sino a nivel mundial y esto es lo que nos debe enriquecer. Reitero, creo que estamos frente a una gran oportunidad, hemos estado, creo yo, a la altura de las circunstancias, creo también que el abandono que ha sufrido de las circunstancias por muchos años se tiene que cambiar, espero y confío que así se haga en esta nueva administración, pero vamos a estar dándole seguimiento muy puntual, pues también somos críticos de lo que se hace, pero sobre todo creemos que si no hay propuesta no sirve de nada la crítica y por eso yo agradezco mucho estos espacios para poder compartir nuestra experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias maestro desde el ILSE, del Radio ILSE, le agradecemos haber compartido con nuestro público esta información valiosa sobre el trabajo y la labor docente de las telesecundarias. Hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirme agradezco una vez más al maestro Jesús Octavio Martínez Maya, supervisor escolar de telesecundarias en Veracruz por habernos acompañado y dejarnos conocer todo este mundo de las telesecundarias. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como arroba ilseoficial y en Twitter arroba ilseedu. Esto fue Extramurse. Hasta la próxima. Agradecemos a nuestro invitado Jesús Octavio Martínez Maya por su colaboración. Se despide y LC3 próximamente seré su guía en nuevas aventuras Extramuros. Es cuanto. chau. 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 Gracias por ver el video.